Música 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 A los caídos Por la libertad Por la libertad A los caídos Por la libertad Por la libertad Música 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 Es la larga marcha, que nunca ha terminado, por la seta del sol, camina al sol cerrado. A través del tiempo, marcha al lo olvidado, el alquiler mueve la historia, el obrero asesinado. No. 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 y se la suerte con cara a otro lado y auge el silencio preternatural lucha en la memoria permanece arriba el sol un nuevo el solo Esas estancias fueron destruidas Esas estancias fueron devastadas Allí, en esas fosas comunes Más de mil quinientos trabajadores rurales Fueron asesinados Y abandonados a los fuerzas Por el campo, las montañas y el centro Y en el centro, los carros, los cuerpos Ten cuidado si ustedes necesitan El dolor de nuestros pueblos El dolor de los soleros El dolor de nuestros pueblos El dolor de nuestros pontes